Vamos a hablar de las elecciones, en este caso aquí en la República Argentina, y obviamente de la campaña, en donde están moviéndose los candidatos por todo el país en este momento, obviamente de cara, como dicen los periodistas deportivos, a la elección primaria, a las famosas PASO. Estimado Nato. Sí, vamos a ver ahora, Lucho, un informe siguiendo con el repaso de los spots que empezamos la semana pasada, que parece como la parte más, por lo menos la parte más interesante en este momento de las campañas. Me parece que las campañas pasan mucho más por los spots que están difundiendo los diferentes candidatos y que por las entrevistas formales, etcétera, que están, uno diría, casi desaparecidas, ¿no? Dale, lo vemos entonces. Bienvenidos a Todo por un Voto, un abanico de recursos electorales utilizados en campaña por aquellos candidatos que, más allá del color político, nunca se ponen colorados. Para comenzar, el spot de Lilita, que amenaza convertirse en el último grito de la moda electoral. Por más que grites, ellos no te van a escuchar. Es hora de cambiar. Votá decencia, votá cucuy. ¿Querés más? Acá tenemos una publicidad de Biner que nos deja sin palabras. Las obras más importantes para Córdoba no las hace el gobierno nacional. De la Sota y Schiaretti nos ofrecen un pase de comedia digno de firulete y cañito. ¿Estás bien, negro? Sí, estoy bien. Está bien, está bien. Mientras tanto, en el spot de Biner. Ahora, presten atención. Antes de esta publicidad, a los pibes que no tomaban la sopa en Tierra del Fuego los amenazaban con el hombre de la bolsa. Hola, a vos te hablamos. Con tu voto, podemos cambiar la realidad. Te invitamos. Vamos todos juntos. Che, arrancó Biner. Mientras esperamos que a Hermes lo pasen a Nafta, nos vamos bailando con la chaqueña que hace covers de Sergio Dennis. Vamos los chaqueños, vayamos a votar con esperanza, siempre con libertad y la confianza que Coqui va a pelear por lo que falta, lo que falta. Esto fue Todo por un Voto, el verdadero cuarto oscuro del marketing político. Bueno, Nathanson, a ver, explique. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Es explicar lo inexplicable, Lucho. Sí, ¿no? No, digo, más allá de... La verdad que son muy impresionantes algunos. Uno podría tratar de sacar alguna conclusión. Me parece que si uno repasa un poco los spots... Que laburo el tuyo. No, no, es que es increíble. Y hay más desopilantes. El de Schiaretti es muy increíble cómo se estrella... El paracaidista. El paracaidista, que además dice, está bien, está bien. Me parece muy preocupado. Ah, está bien, no está. El problema que está bien. Igual no entendí, ¿eh? Yo no lo entendí. Un paracaidista que se la pone contra un puente. Sí, pero no entendí el mensaje político. Es un puente que construyó la administración, digamos. Claro, la idea, Mariana, es demostrar que el gobierno de Córdoba construye puentes muy altos. O sea, tan altos que los paracaidistas. Está el de Sandra Mendoza, ¿no? Que habla del Coqui, que es Capitaniche, el gobernador de Chaco. Ahí está el puente. Ahí tenemos lo del puente. Viene el tipo a lo más pancha, así, disfrutando del aire libre y las corrientes térmicas. Y en un momento dice, caramba. Se la da. La gobernación puso un puente. Sí. Gracias por la explicación, ¿eh? No lo había entendido. Pero ahí llega, llega. Mirá, además, ahí está el azota que dice que las obras las hace el gobierno de la provincia. Está todo bien. Ahí tienen el plano abierto. Y después miran para arriba y dicen, uy, mirá vos. Está bueno. Me parece que tiene algo de sentido el humor. Sí. ¡Uy! ¡Está bien, no! Sí, está bien. Está bien. Está bien. ¿Te gusta? Ahí se va. Ahí se va. Está bien, está bien. Está bien. Pero bueno, estamos viendo muchas de estas cosas en la campaña. Sí, estamos viendo mucho. Yo creo que ahí, si uno busca, digamos, algún tipo de denominador común dentro de la mayoría de los spots de la oposición, está la idea de la unidad, ¿no? Esto es lo que vemos en muchos de estos spots. O sea, la unidad está una. Está el de Argentina, que no me acuerdo si lo pusimos la semana pasada, sino lo pondremos la próxima vez, que es el de Margarita Stolviser y Ricardo Alfonsín en la provincia de Buenos Aires, de una familia que está comiendo y bueno, uno es de Argen y el otro de Tina también, con un ingenio por el estilo. La idea es la unidad, lo vemos desde la izquierda. El de la choriciada, ¿no? La choriciada de Biner, de los amigos que se van y va desapareciendo un chorizo. Detrás de esto está la idea de que, bueno, vivimos en un país dividido y lo que tiene que hacer la oposición es unir a ese país dividido. Es un poco en espejo con la propuesta del oficialismo, que dicen la vida hay que elegir. O sea, nosotros tenemos un proyecto, hay otro proyecto, nosotros somos esto, ustedes pueden elegir entre esto y lo otro, digamos. Son, la verdad, en ese sentido hay una diferencia muy clara entre oficialismo y oposición y por eso yo, en general, creo que los spots hay que prestarle atención, digo, más allá que uno se puede reír como en estos casos. Ah, claro, por supuesto. Hay algo detrás de esto, hay una idea política, aunque sea una idea política torpe, mal transmitida, mal producida, etcétera, hay generalmente una idea política detrás de esto. Vamos a ver ahora un par de placas, Lucho, donde vemos. Tenemos, en primer lugar, bueno, la cantidad de electores, esto para darnos una idea de lo que estamos votando, que vamos a votar ahora en el 11 de agosto. Tenemos 30 millones de electores, se van a presentar. Es un 5,87% más que el 2011, de los cuales solo 600.000 son menores de 18 años, el 2%, esto porque en su momento se habló mucho de si el voto joven podía... De la influencia. La influencia, tenemos ahí en la placa, en la placa el distrito más grande que es Buenos Aires y el más chico que es Tierra del Fuego, 11.300.000 contra 116.000. La segunda placa muestra la plata de los aportes que el Estado Nacional dio a los distintos partidos políticos para las PASO. En diputados se repartieron 18 millones de pesos, en senadores 6 millones y esto se va a transmitir y por eso estamos viendo, y esto sí me parece que es interesante señalarlo, estamos viendo algo parecido a una revolución de la publicidad política, porque la ley de reforma política, además de instaurar las internas abiertas y otra serie de medidas, dispone espacios gratuitos en todos los medios de comunicación y ahí lo tenemos, 52 señales de TV abiertas, 703 señales de cable, 150 radios AM y 1548 emisoras FM. Y es por eso, por lo cual uno está mirando, por ejemplo, en terapia acá en Canal 7, pero si no, no sé, la novela de Canal 13 o de Telefede que tiene 20 puntos de rating y de repente aparece una publicidad espantosa producida o mal producida por un partido que no tiene mucha plata, puede ser un partido de izquierda o estos partidos nacionalistas, está la de Nina Peloso, que la misma locución la hace Nina Peloso. Bueno, me parece que esto sí marca una diferencia y me parece que por esto estamos hablando tanto de los spots, porque si no, antes uno hablaba de los spots de los partidos más grandes, digamos, ahora estamos hablando de todos los spots y podemos también reírnos un poco de lo que estamos viendo, porque partidos muy chicos están accediendo a la publicidad en radio y televisión. El de Viner es exactamente así como lo vimos, porque la verdad que no lo puede ver todavía el de Viner mucho es... Miras, venite para acá para los pagos, digamos. No, no, dura como 5 minutos. 5 minutos, pero haciendo que... Con el mismo texto. Pero no tiene texto. Por eso mismo. Vamos a un corte en un ratito y volvemos, que todavía es temprano, dale.